Acá nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata, donde recientemente acaba de llegar la réplica que se ha construido en honor al ARA San Juan, que pertenecía acá al puerto de la ciudad de Mar del Plata. En honor a los 44 héroes, acá lo tenemos recientemente llegado, que todavía se está deliberando si esto va a la base naval, si va enfrente o si va a las colleras norte, o a determinado lugar que decía la municipalidad. La cuestión que esta hora de arte acá se presenta, donde tenés escritos los nombres de los tripulantes, que se fueron con el mismo submarino, y la réplica total, completa, casi del mismo material, con un peso increíble y una imagen imponente. Algunos que se arriman acá a presenciar y también a valorar lo que significa esto, en honor a toda esa gente, y por supuesto que se haga justicia, que no quede impune, que se sepa la verdad, que se sepa todo lo que tiene que ser.